Voy a por un café, ¿queréis algo? Tráeme otro, tráeme otro cervezo. Yo coca con la plis. Oye, Pitufo, ¿tú por qué dices que Carreras odia al heavy metal? ¿Te lo dijo él? Eh, no, no me lo dijo. Pero con el careto que tiene me parece que no le mola mucho. Bueno, pues se le llama, si se lo preguntas o lo quito. Vale. Son casi las nueve. Bien, para ser el primer día te lo podías tomar con calma, deberías irte a casa. Ya me iba, estoy terminando esta entrevista. La he hecho yo, es cojonuda, con el Carreras. ¿Qué tal, cómo lo llevas? Con dignidad, gracias. He pensado, esto nos ha confirmado la entrevista con el diseñador ese. Tengo que mandarla aquí a París, creo que es mejor que la hagas tú. Estupendo, gracias. Es un placer, me encanta serte útil. Si te apetece, un día de estos podemos quedar a tomar la copa o ir a un estreno, como en los viejos tiempos. Claro, cuando quieras. Bueno, he quedado hace media hora. Gracias otra vez. Y dale recuerdos a tu mujer de mi parte. Un día de estos te muerde la lengua y te envenenas. Joder, tío. ¿Tú también cómo eres? Tú calla y aprende, pitufo. Y llama a Carreras, anda. Hola, hija, ¿qué tal? ¿Estabas durmiendo ya? Pues tienes voz de dormida. Bueno, oye, que voy a París. Sí, a hacer una entrevista por trabajo. Y a verte, claro. No lo sé todavía. Esta semana, pero... No, 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 no hace falta que vayas. Ah, ¿cómo te fue la prueba? Pero bueno, ¿es el profesor tuyo, Michelo, como se llame? ¿Es idiota o qué? Vale, vale, vale. Vale, vale, vamos, ¿qué? Sí, yo en cuanto lo sepa te llamo. ¿Quieres que te lleve algo?